Compatriotas, hermanos y hermanas de Ucayali, Pucalpa, ahora estamos viniendo a inaugurar un proyecto de Agüides Agüe que va a beneficiar a miles de familias. La vez pasada vinimos a inaugurar el inicio de obras de las viviendas, dos mil viviendas. Todo eso no resuelve todos los problemas de Ucayali, pero es un avance. Es un avance y seguiremos construyendo, porque los padres de familia que saben lo que es construir y empezar de abajo, saben que no todo se construye ni se hace de la noche a la mañana. Y todos pedimos, pero lo importante es que todos trabajemos para poder lograr las cosas. Porque si no nos ponemos de acuerdo, no hacemos nuestro trabajo, entonces no se puede pedir que otros lo hagan. Nosotros hemos escuchado en la medida que se han estado hablando proyectos, queremos esto, queremos lo otro. Yo creo que si algo podemos señalar es que todos queremos respeto. Y el respeto es empleo, el respeto es pistas y veredas, agua y desagüe, vivienda, hospital, y otros beneficios más que nos da vivir en sociedad, el vivir en una ciudad. Porque si no viviríamos en el monte y no tendríamos nada de esto. El beneficio de vivir en una ciudad es que es más fácil proveer los servicios, porque están todos juntos. Es más económico hacerlo. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero para esto necesitamos trabajar de la mano, con su gobierno regional, con sus alcaldes. Porque cuando se hace un proyecto, ¿quién sabe qué cosa es lo que necesita una población? Entonces, ¿quién más conoce el problema de la comunidad? Su alcalde, pues. Ustedes lo eligen, ese debe conocer los problemas. Y el alcalde lleva su problema a la región. Y la región hace partícipe al gobierno central. Desde el gobierno central, nosotros tenemos que administrar 25 regiones, con miles de alcaldías. Y los pedidos son similares. En Manantay, Callería, así también hay Manantay y Callería, en Cajamarca, en Tumbes, en Piura, en Puno, Moquegua, Tacna, en 25 regiones. No es solamente el problema de Pucalpa, porque el Estado no se construyó de la noche a la mañana. Y el Estado peruano se construyó primero viviendo recursos naturales. Y la población se vino a la costa. En la costa vive aproximadamente el 66% de toda la población peruana. En la costa. De los 30 millones de habitantes, más de 15 millones viven en la zona de costa. Y la costa peruana solamente es el 10% del territorio nacional. Y del agua, del agua, de las reservas de agua natural que tenemos, solamente el 0.7% va a la costa. Y el 96% está viniendo a la selva. Porque de ahí se van todos a los ríos, y de ahí termina en el Amazonas y se van al Atlántico. Es decir, en la zona de selva, el agua sobra. Y en la zona de costa, el agua escasea. Y la población, en la zona de costa, vive más del 60% de la población. Y en la selva vive aproximadamente menos del 30% de la población. Es decir, hemos distribuido mal como nación a nuestra población. Porque los jóvenes se vienen de la sierra y de la selva a la costa a buscar oportunidades. Y entonces, el Estado cree que el Perú es la costa. Y se ha centrado más en la costa. Eso explica de alguna manera por qué las obras de infraestructura en las zonas de selva como Pucalpa han demorado. No se han hecho a la velocidad del crecimiento económico que hoy día tiene Ucayali. El Estado está retrasado. Y está retrasado no de dos años, está retrasado de 20 a 30 años. Por eso es que todavía hay poblaciones que no tienen agua y desagüe. Por eso es que estamos viniendo a inaugurar proyectos de agua y desagüe. Viviendas. La señora, la compatriota grita, el hospital. Sí, también falta hospital. Pero no por gritar más, no por gritar más, va a entrar primero a la cola. No es así. Porque el tener buen pulmón y buena garganta no la va a llevar que pase primero a la cola. Lo que necesitamos es que la compatriota pregunte si el gobierno regional terminó el expediente del hospital. Porque si no hay expediente no hay plata. Así de sencillo, no hay plata. Entonces necesitamos nosotros poner las cosas en orden y hacer pedagogía con la gente. Porque yo no puedo soltar plata para algo que no tiene un expediente. ¿Y por qué no puedo soltar plata? Porque no es mi plata, porque es la plata de todos. Entonces, si es la plata de todos, tengo que cuidarla. Esa es mi responsabilidad. Porque si no, se la pueden robar también. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, si queremos luchar contra la corrupción, contra la eficiencia y el buen manejo de las cosas, necesitamos hacer las cosas bien. Y eso significa exigir acá también a nuestras autoridades que cumplan. Que cumplan con los expedientes, los proyectos. Yo quiero comprometer al alcalde de la localidad para que pronto podamos terminar, por ejemplo, el mercado mayorista. Necesitamos hacer ese mercado rápido. Porque, como decían, los comerciantes están vendiendo sus productos en las calles, en la avenida. Y eso le quita orden a nuestra comunidad. Necesitamos, junto a un buen alcalde, y lo vamos a apoyar para lo que es el mercado minorista. Para que tengamos también ordenado nuestro comercio. Y obviamente, si terminan, si terminan su expediente técnico, también invertimos en el hospital. Pero tienen que terminar el expediente técnico. Y así seguiremos trabajando. He escuchado también el tema de pistas y veredas. Yo he vivido en la selva. He vivido en el Alto Guayaga. Y he vivido en otros pueblos de la selva cuando he sido soldado. Y sé que esto es normal. Esto es normal, pisar la greda cuando llueve. Y nuestros hijos y nuestras hijas que tienen que ir al colegio. ¿Cómo tienen que ir al colegio? Tienen que cruzar por acá, tomar el mototaxi, etc. Entonces, yo también creo que necesitamos pistas y veredas. Yo le propongo al alcalde y al presidente regional que, por lo pronto, firmen convenios con el ejército. Acá hay un UMAR, tiene maquinarias. Podemos reforzar con maquinarias y que se pongan a trabajar los soldados a hacer pistas y veredas también aquí. Y le acabo de decir al comandante del UMAR que no vaya a alquilar las maquinarias como si fuera empresa privada. Lo único es el combustible y el mantenimiento de la maquinaria nada más. Y punto, y vamos para adelante. Porque esas maquinarias son del pueblo y son para el pueblo. Así que podemos también hacer participar a nuestro ejército, a nuestra UMAR, a nuestros ingenieros militares, que ayuden con lo que es el afirmado, las pistas, las veredas, y eso nos da mejor habitabilidad y mejora nuestra situación. Eso es cosas concretas que podemos avanzar. También vamos a seguir trabajando en lo que es los programas de educación, superación de nuestros jóvenes, como es Beca 18. Hoy día tenemos aproximadamente 50 jóvenes que se han beneficiado en Ucayali de Beca 18. Este año lo vamos a doblar, pero necesitamos que los chicos se preparen para que tu hijo pueda ir a un instituto superior, a una universidad del país o de fuera del país, de acuerdo a sus aspiraciones y a su rendimiento. Y que ese costo lo asume el Estado. Porque creemos que la educación es fundamental para cambiar la situación de la pobreza en el país. Para erradicar la pobreza en el país necesitamos una población educada. Y eso es Beca 18. También fortaleceremos el programa Jalihuarma, que hoy día tiene más de 60 mil beneficiarios acá en Ucayali. Pero necesitamos trabajar juntos para que este programa se lleve bien, con transparencia y podamos fiscalizarlos. Es uno de los programas más ambiciosos que se han creado, porque es la comida de nuestros hijos en el colegio. Así que todos juntos trabajemos para que Jalihuarma siga avanzando, porque ya es un programa que se entrega al pueblo peruano y nadie se lo debe quitar al pueblo peruano. Así también trabajaremos con el Fondo de Inclusión Social Energético para darle su vale por 16 soles en el FICE, para abaratar el gas. Sabemos que hoy día hay aproximadamente 60 mil beneficiarios del FICE en Ucayali. Queremos aumentar y para eso tenemos que trabajar con sus alcaldes, porque quién mejor que sus alcaldes saben quiénes son los que necesitan el programa FICE, quiénes son los que necesitan la cocina Perú. Y así seguiremos avanzando. El Estado peruano hoy día no se queda en Lima. El Estado peruano hoy día se mete al interior del país, no solamente a la capital de la región, sino a las provincias y a los distritos, porque nuestra vocación de servicio y de compromiso con la Nación no es solamente con las grandes ciudades, donde tienen algunas facilidades nuestros compatriotas. El compromiso de la Nación, de este gobierno, es con la población más vulnerable, con la población que lo necesita. Con ellos tenemos que trabajar sin ningún tipo de discriminación, porque todos somos iguales, sin ningún tipo de soberbia, porque acá nadie nació en cuna de oro, sin ningún tipo de engreimientos, sino de trabajar con humildad, de trabajar con compromiso y abnegación, desde el funcionario que está atendiendo en una ventanilla del municipio hasta el presidente de la República. Por eso vengo aquí a traer esta obra y seguiremos viniendo con nuestro pan bajo el brazo. No vendré solamente a pedir aplausos, porque de eso no vivo. Vendré a traerles una obra a ustedes, porque su felicidad, su bienestar, su comodidad, es mi tranquilidad. Y si a ustedes les va bien, a todos nos va a ir bien. Por eso estoy aquí para decirles muchas gracias a todos ustedes, a nombre del gobierno, a nombre de este Estado, de su trabajo, su abnegación, su sacrificio, y que hoy día venimos con este proyecto de agua, hemos traído las viviendas, vendremos para que se concluya el mercado, y vendremos para ver cómo se va construyendo pistas y veredas. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Pucallpa, muchas gracias Ucayali, que viva Ucayali, que viva el Perú. Muchas gracias.